de la ciudad de Noticias Telemedellín. Continuamos con más información aquí en Noticias Telemedellín. Hoy se realiza en la ciudad el foro Unión por la Paz, en donde participan personalidades influyentes del país. Joani Marulanda de Noticias Telemedellín nos tiene más detalles de este foro. Joani, muy buenas tardes, adelante. Diana, Manuela, avanza hasta ahora en un importante hotel de aquí del sur del Valle de la Urra, en el barrio El Poblado, el foro Región Paz, con la presencia del vicepresidente de la República el general retirado Oscar Naranjo, el gobernador de Antioquia, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, con el vocero y delegado de la guerrilla de las FARC, Pastor Álapé, y con representantes de organizaciones sociales que defienden el proceso de paz. Durante gran parte de la mañana, Pastor Álapé ha entregado varias noticias importantes, la primera de ellas, ya tiene el listado exigido por el gobierno departamental y nacional, con los nombres de los guerrilleros y de los milicianos que hacen parte en las zonas transitorias. Contar de manera urgente los consejos territoriales de reincorporación para poder establecer una coordinación desde los mecanismos nacionales y los mecanismos de gobierno regionales. En el proceso de paz hay que meterle más ciudadanía, hay que meterle más ciudadanos. El proceso de paz no puede ser un acuerdo entre el gobierno y las FARC, como tampoco puede ser una controversia entre un presidente o un expresidente. Por su parte, el vicepresidente de la República General Retirado, Oscar Naranjo, se ha comprometido con tres cosas esenciales aquí durante este foro. El primero de ellos, el Consejo Nacional de Reincorporación hará presencia en Medellín y en Antioquia para garantizar la activación de los consejos locales territoriales de reincorporación que permitan entonces darle las garantías a los guerrilleros que están en zonas transitorias y a la ciudadanía para que conozca con transparencia qué está pasando en estas zonas hasta el primero de agosto. Y ha dicho también que es hora de construir un pacto político nacional para que los enemigos de la paz puedan entender hacia dónde se dirige este proceso. Una vez se agote este proceso en las zonas veredales, el primero de agosto, en esas zonas veredales se hará todo un esfuerzo para que infraestructura pública tenga una oferta clara de seguridad y de justicia. Paralelo al foro región, ustedes van a ver un grupo de ciudadanos se vino para venir al poblado a realizar lo que ellos denominaron una pitatón. Y han estado entonces en manera organizada cada vez que el tráfico les permite realizar esta pitatón. Mi señor, estoy en directo para Noticias Telemedicin. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Emilio Arbolea. Don Luis, ¿esta pitatón ha quedado de esto? Mire, se debe a que está hospedado ahí en el Hotel Dan Carton uno de los peores reclutadores y violadores de niños. Pastor Álapé, al lado de Ernesto Samper, al lado de León Valencia y al lado del general Naranjo. Nos parece indigno que se preste un hotel de la ciudad de Medellín para venir aquí a conversar cosas que puede ser para acabar de atropellar al departamento. Muchas gracias. Mire, pues mire, ellos tienen derecho a la libre protesta. El hotel ha dicho desde muy temprano que nada tiene que ver con este foro que simplemente ha facilitado un espacio y alquilado para muchos de los foros que se realizan aquí. Mientras tanto, el foro termina con conclusiones cerca de las 2 de la tarde. Diana, Manuela, información desde el sur de la ciudad de Medellín. Porque Noticias Telemedellín, 20 años con vos. ¡Suscríbete al canal!